Aquí estamos nuevamente, somos los Caminantes Guaracheros Para la gente de San Andrés y del Chañar también con cariño No me olvido nuestro gran pacto de amor No me olvido de tus noches a escondidas Me dabas tu calor, hubo fuego entre los dos Te juro que te amo en silencio Yo no me olvido, en mi corazón siempre estás Yo ya no puedo mantener tanto silencio Si lo nuestro es verdadero, yo partiré por ti Ya tengo mi equipaje y mi boleto Fugitivos de amor, así nos dirán Pero es mejor que seguir llamando Fugitivos de amor, siempre nos dirán No nos comprenderán nuestra forma de ser feliz Que se mueva Rubén Alderete Bailalo Yanina, bailalo Yo jamás podré olvidarte amor Por más que pasen los años y la vida Y esas horas de alegría Que le diste a mi vida Con tanto amor Yo jamás podré olvidarte amor Por más que pasen los años y la vida Y esas horas de alegría Que le diste a mi vida Con tanto amor Habrá en mi vida un montón de amores Pero a vos jamás te olvidaré Y esas noches de amor y placer Que tú me hiciste vivir Habrá en mi vida un montón de amores Pero a vos jamás te olvidaré Y esas noches de amor y placer Que tú me hiciste vivir Que tú me hiciste vivir Habrá en mi vida un montón de amores Pero a vos jamás te olvidaré Y esas noches de amor y placer Que tú me hiciste vivir Habrá en mi vida un montón de amores Pero a vos jamás te olvidaré Y esas noches de amor y placer Que tú me hiciste vivir Y yo jamás podré olvidarte amor Y ya sabás så Y yo jamás te olvidaré Y yo jamás te olvidaré